Todo el llanto de mis ojos se ha secado Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablos te has metido Por qué no vienes en donde estás Y son estrellas de tu santa, primo Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablos te has metido Por qué no vienes en donde estás Yo no sé si en verdad tú me querías